Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Villanueva Rivas, Subdirector de Planeación y Desarrollo de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. El día de hoy, 5 de noviembre, estamos celebrando el Día Mundial de la Preservación Digital, motivo por el cual me invitaron a participar con una ponencia relativa a la preservación digital en la UNAM a través del modelo CLOX. No quisiera continuar sin antes agradecer a la IBI, a la Red Cariniana y al Grupo de Pesquisa Adriade por la oportunidad brindada. Voy a apagar la cámara para continuar con la presentación. La Universidad Nacional Autónoma de México posee en sus 134 bibliotecas la colección bibliomerográfica más importante del país. El crecimiento de las adquisiciones en formato electrónico va en aumento constante año con año. Al día de hoy tenemos bibliotecas que, respecto a sus adquisiciones hemerográficas, las realizan solo en formato electrónico, ya no más impresas. Hablar del proyecto de preservación digital a través de CLOX implica hablar de las revistas y la migración a formato electrónico. Las suscripciones a revistas científicas y técnicas en la UNAM adquiridas por compra contienen temáticas que abarcan prácticamente todas las áreas del conocimiento que se requieren, iniciando con temas de divulgación hasta temáticas científicas, humanísticas, de ciencias sociales y artes. El proceso de selección y renovación de títulos está supeditado al trabajo de comités académicos dentro de cada institución, donde el director es el titular de lo que se denomina comisión de biblioteca. Hablando de este proyecto de migración, tomamos las revistas como referencia y me gustaría presentarles lo que son los datos de 10 años de trabajo de lo que es el proyecto de migración a solo formato electrónico y la preservación digital. En los últimos 10 años, hablando de 2009 a 2019, por ejemplo, en 2019 se licitaron 9,411 suscripciones impresas de los editores más importantes del mundo. Además de estas que se licitaron, se adquirieron de manera directa con editor 1,250 suscripciones, que tenían que ver más que nada con editores nacionales del país, es decir, por lo cual se hacía una asignación directa. El número de copias que, pues, desde antes de 2009 existía, eran muchos, eran copias múltiples en las bibliotecas y era muy alto. Esto hacía que también las adquisiciones se encarecieran demasiado. Cada biblioteca quería tener su impreso. Diez años después, en 2019, se licitaron únicamente 1,601 suscripciones impresas y 551 de estas nacionales que se adquieren directas con editor. O sea, estas últimas de 1,250 bajaron a 551. El resto fueron migradas. Para el caso de las suscripciones electrónicas, crecieron y se tenían en 2019 11,300 títulos únicos con 143 bases de datos. Esta es una gráfica que habla de comportamiento de tres años de las empresas, donde se ve de manera clara, pues, cómo va disminuyendo el número de empresas, tanto de licitación como de suscripciones directas. Y bueno, el ejemplo que les manejaba, pues, era de 2019, con muchísimas más suscripciones impresas licitadas. Algunas de las consideraciones que se tomaron en cuenta para tomar la determinación de migrar a formato electrónico fue la siguiente, que la gestión de las revistas impresas era muy compleja. Se tenían modelos de adquisición que eran electrónico, impreso más electrónico, electrónico más impreso, pues, impreso únicamente, y la gestión y la administración de las mismas es, en estos modelos es sumamente complejo. Se tenían copias múltiples, como ya se dijo. Algunas colecciones impresas, pues, se tenían incompletas, obviamente, por cuestiones logísticas. Y existían adquisiciones descentralizadas, donde algunas bibliotecas del sistema adquirían prácticamente las mismas colecciones que nosotros, en Dirección General de Biblioteca, estábamos adquiriendo, con la diferencia de que tenían otros precios. Y esto generaba altos costos. El planteamiento que se realizó fue de mejora continua. Es decir, centralizar suscripciones, no adquirir suscripciones múltiples, disminuir las compras directas, generar ahorros, evitar colecciones incompletas, hacer uso de la infraestructura tecnológica instalada, y reinventarnos. Reinventarnos como DGB, respecto a la modalidad de suscripción y de acceso, y también pensando en el número de población que estábamos ayudando. Los pasos a seguir en esta reinvención era analizar las colecciones que serían susceptibles de emigrar a formato electrónico, identificar títulos y coberturas, identificar costos de la colección en formato impreso, identificar los títulos que estaban duplicados en las diferentes bibliotecas, identificar aquellos editores que garantizaran la estabilidad de los accesos. Esto tenía que ver también con identificar aquellas suscripciones que estaban realizando las bibliotecas de manera descentralizada. También identificar las suscripciones en las cuales se tuviese un acceso perpetuo, recordando que muchas veces en la modalidad de impreso más electrónico, nos daban el electrónico sin costo, y ya tenía incluido el acceso permanente a esa colección sin costo. Buscar que la migración fuese transparente, identificar los proyectos de preservación digital colaborativo existentes para los editores que se pudiesen emigrar, y también puedes buscar generar ahorros. Una vez que teníamos toda esta información, el siguiente paso fue informar a los proveedores sobre la intención de migrar a formato electrónico para obtener una primera cotización, que incluyera acceso permanente a los recursos, acceso al rango IP de la UNAM, también acceso por medio de proxy, el modelo de suscripción a los títulos a perpetuidad, y una reducción del costo de factura, entre otros aspectos. Producto de todas estas negociaciones que se realizaron, se obtuvieron más títulos, no hay copias múltiples que se estén pagando, el acceso es a todo el rango IP de la UNAM, no hay colecciones incompletas, todo está en electrónico, y las coberturas varían respecto a cada editor. Por lo general, podemos decir que los grandes editores, pues ya tenemos coberturas desde 95 incluso a 97 también, pero ya hemos estado haciendo compras de algunos back issues, y podemos decir que en editores grandes ya tenemos coberturas que van desde el número 1, volumen 1, todo en electrónico. Dentro de la migración se identificó a la preservación como uno de los objetivos más importantes que la UNAM debería considerar. De inicio se persiguió a implementar un modelo de preservación digital que funcionara como seguro adicional de acceso a las colecciones migradas, que actuara además de manera independiente a los editores, y que no generara un costo excesivo en el servicio, ni demandara demasiados recursos, tanto materiales como humanos. El objetivo específico de este planteamiento, o del proyecto más bien, era realizar una migración a formato electrónico de las suscripciones adquiridas por compra, asegurando dos cosas esencialmente. Primero, el acceso permanente garantizado ya por contrato, porque antes solo eran modelos de facturas, pequeños contratos, ahora sí ya todo bajo contrato, bien hecho, formalizado, y con una perpetuidad, un derecho a la perpetuidad o acceso permanente, como le llamen. Y por otra parte, pues tener un seguro capaz de garantizar que en caso de que el primero fallara, el segundo se implementaría lo antes posible. Para esto estudiamos tres modelos en esencia, tres grandes modelos. Uno, el modelo LOCKS, Lots of Copies Keep Stop Safe, y que viene, bueno, pues es un modelo de preservación digital emanado de la Universidad de Stanford, para el cual se utiliza un modelo OIS, que es un sistema de información para preservar de código abierto. Muy seguramente en las siguientes presentaciones veremos de lo que se trata, es un modelo muy interesante. Este modelo de preservación es un modelo inspirado por, bueno, no el modelo OIS, sino LOCKS como modelo, es un modelo inspirado por y para bibliotecas, por bibliotecarios y para las bibliotecas. Es un modelo de preservación digital colaborativo, donde la biblioteca se encarga de las necesidades tecnológicas y los recursos humanos, recibiendo el apoyo de LOCKS en lo relativo a la implementación. El costo de la implementación y la operación también está supeditada a las necesidades de la institución. Es un modelo propio para hacer una preservación de colecciones propias y o de acceso abierto. También estuvimos analizando los modelos de preservación de empresas privadas como Pórtico, Presérvica, etc. Y, bueno, pues esta se preserva en servicios de las mismas empresas y en la actualidad ya promueven la nube. Utilizan para preservar modelos OIS, que es, bueno, pues de código abierto. Los costos que nos llegaron a cotizar eran cercanos al 10% de lo que nosotros íbamos a, de lo que nosotros tuviéramos como presupuesto en cada año. Sí, eran costos bastante altos. Tienen convenio con editores muy grandes a nivel, y reconocidos a nivel mundial también, así como con algunos otros pequeños. Pero en caso de dejar de pagar un año, la cuestión es que se perdería todo acceso a los recursos preservados. Entonces, pues sí tenía uno que estar pagando así como sin bronca y todo. Y a esos costos, vaya, que eso era lo más fuerte. Finalmente, vimos a CLOX como un modelo de preservación digital que emana de LOX, que emana de la Universidad de Stanford, en sus inicios, y utiliza la preservación del modelo AIS que hemos mencionado. CLOX tiene 12 nodos esparcidos alrededor del mundo, lo cual hace la preservación mucho mejor, realmente. Tiene convenio con 286 editores. El costo inicial, y yo creo que ha de andar muy similar en estos tiempos, era del 0.4% de lo que se está teniendo como presupuesto para revistas en la UNAM. Realmente es muy bajo. Y los artículos que llegan a ser liberados porque dejaron de, los abandonó el editor, pues quedan de acceso abierto. Entonces, eso también es una aportación de nosotros como bibliotecas hacia el mundo con este tipo de artículos y de cosas que siguen. Tenemos, con ellos ya tenemos trabajando bastantes años, yo creo que sobre 10, 11 años, y somos los únicos en América Latina que estamos afiliados con ellos, que continúan afiliados con ellos. Hemos estado dando un seguimiento permanente a las colecciones que se preservan en la UNAM. Hemos dado asesoría respecto a los editores mexicanos que han llegado a pretender ingresar a CLOX. Estamos trabajando Big Data, curaduría digital, en los reportes que nos hacen llegar. Hemos hecho una página de introducción y le damos un seguimiento, pues a estos eventos donde se liberan algunos títulos. Ahí está la información. El 84% de los títulos de la UNAM está preservado en CLOX y ese es un dato sumamente importante hasta 2019. Ahorita ya hemos de andar un poco arriba de ese dato. Nuestra pretensión es fortalecer la presencia de la UNAM en los proyectos de CLOX, continuar trabajando en los proyectos colaborativos de preservación digital y buscar colaborar en algunos otros proyectos donde podamos incluir a CLOX, clase y algunas otras bases de datos nuestras. Hay derechos y consideraciones legales que tenemos que tomar en cuenta en la preservación digital y eso es muy importante. Y bueno, pues en la actualidad el tema de preservación digital es uno de los más complejos que existen y el problema a resolver cuando se habla de preservación no tiene que ver con los espacios en los servidores. Se trata de hacer conciencia de lo que el proyecto de preservación implica y el tiempo y la constancia que se requieren tanto presupuestalmente hablando como de recursos humanos. Se deben de apoyar algunos proyectos latinoamericanos de preservación digital y pues para el caso de la UNAM será muy importante en un futuro alcanzar la posibilidad de ser un nodo de CLOX. Mil gracias por el tiempo. Nuevamente soy Daniel Villanueva Rivas. Hasta luego.